¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy le traigo un video que hace rato, rato, rato que quería traérselo. Así que nosotros hoy vamos a convertir este PlayStation 5 blanco en negro mate con un diseño bien bonito. Espero les guste el video, así que quédense ahí. Bien, entonces mano a la obra y comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal? Una observación que me gustaría hacerle es que cuando ustedes, un ejemplo, vayan a limpiar la parte de aquí adelante, esa pieza es cromada. Oye, cromada. ¿Cómo cromada? Yo no le veo el cromo. Es un negro brilloso. Entonces cuando le vayan a pasar un paño o algo, asegúrese de que sea de microfibra, porque así no les raya la placa de adelante. Así que seguimos. Ok, aquí tenemos el paquete. Vamos a ver qué vino en el paquete. Dios mío, esta caja así de bruta. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, miren, 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 miren con la delicadeza que esto viene, miren, 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 miren. Eso viene prácticamente, no plastificado, pero viene dentro de un plástico. Miren, 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 miren qué chulería, miren, miren, miren. Eso viene dentro de un plástico bien chulo. Wow. Me gusta la delicadeza en los empaques. Eso siempre me ha encantado. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a sacar esto de la caja. Miren, miren, ellos también le agregan esto. Eso es de lo que le estaba hablando de microfibra. Este es un poco más más grueso, pero no importa. Ellos también le agregan estos pañitos para que usted también se lo aplique. O sea, lo lo limpia para que no vaya a rayar la superficie del negro brilloso. Ok, así que trae el paquete, trae estos pañitos para limpiar. Ok, miren la presentación aquí. Esto no es un misterio. Yo compré eso en la página de Deep Brand. Este video no es patrocinado. Simplemente me gusta hacerle review a los a las buenas cosas. Bueno, y a las malas también y traerle mis más honestas opiniones. Pero a mí no es la primera vez que yo compro con ellos. Y siempre me ha agradado la forma de empacar, la calidad de lo que ellos venden. Y de verdad que es algo que se los recomiendo. Así que vamos a pasar a esto. Oh, wow, pero esta caja está chula. Miren, miren este diseño, miren, miren este diseño. Ojalá puedan apreciar ahí por la luz, miren. Miren, wow, miren, miren, miren. Wow, pero que diseño ni más bonito. Ok, entonces, miren, trae esto es magnético. Este cierre, oigan, oigan. Este cierre que tenemos aquí delante es magnético. Vamos a abrirlo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero eso se ve chulo. Wow. Miren, esta caja, ellos también le agregaron ese detalle aquí. Purchase, delivered, and installed. So, vamos a abrirlo aquí de frente a ustedes. Aquí están, miren. Miren la delicadeza que ellos tienen. Ellos le ponen esa esponjita para que no se maltrate, para que se cuide por cualquier daño que pueda sufrir el empaque en el envío. Pero aparte de eso, le hacen una muy buena caja. Y eso me encanta. Ok, este es uno de los, de las placas, miren. Es completamente negro, es completamente negro mate, sin brillo. Vamos a ponerlo por acá. Y, miren, otra esponjita. Me gusta, me gusta como ellos empacan las cosas. Ok, miren la otra, aquí. Algo que le quiero comentar, algo que le quiero comentar, y es lo siguiente. Como sabemos que no es un producto original, se supone, no es original de la PlayStation, ellos no le hacen el logo del PlayStation, miren. Miren, no tienen el logo del PlayStation por ningún lado. Miren, el logo del PlayStation no lo tienen. Así que eso es algo que perdemos a la hora de customizar el PlayStation. Entonces, vamos a armarlo entonces. Ok, vamos a pasar ahora al detalle más importante, que es lo que le va a dar el, como el, como el boom. Él, de hecho así, un ejemplo, miren, ojalá lo puedan ver aquí. Él, así, de hecho, él, para mí, para mí se ve bien. Para mí se ve bien. Pero, entonces, le vamos a agregar ese detalle, que lo va a hacer ver único. Así que, vamos a usar, vamos a usar los pañitos que yo enviaron. Y le vamos a pasar, para quitarle la pelucita, quitarle la pelucita, cualquier residuo de polvo que le quede. Ok, vamos a quitarlo con estos pañitos y dejarlo limpiecito para ponerle, entonces, el vinil que trajo. Ok, una vez que lo hayamos limpiado, entonces, vamos a ponerle esta pieza. Esta, que ellos envían, un poco más pequeña, esa va en la parte inferior del PlayStation, esa parte va aquí, aquí debajo. Entonces, vamos a proceder, vamos a poner esa primero, que ustedes creen, vamos a poner esa. Miren, miren, miren qué hermosura, miren, miren cómo se ve, miren. Y quedó perfecto, quedó al justo. Muy bien, entonces, limpiamos nuevamente, después de haber puesto la de abajo, en caso de que le haya caído alguna pajita o algo. Entonces, vamos a poner este ahora. Esto está quedando perfecto, mi gente, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Me encantan, me encantan las cosas así, que queden, que queden bien desde la primera. Dios mío, una vez más, una vez más, D Brand lo hizo. Señores, los cortes de ellos son demasiado perfectos. Yo acabo de poner esto, yo no había tratado esto, yo lo tenía en su caja. Pero, a la primera, a la primera, señores, miren, miren cómo esto quedó, miren, miren, miren. Miren, eso quedó, eso quedó mortal, mortal quedó eso, miren. Miren, miren, ellos son tan delicados, ellos son tan delicados que ellos se preocuparon también por cómo, cómo luce la parte de abajo o cómo puede lucir la parte de abajo. Porque usted dirá, bueno, la parte de abajo no es relevante porque eso va para el piso. O sea, si usted lo pone de esta manera, no, a ellos no le importó eso. A ellos le importó que él se viera bien prácticamente completo. Así que se lo voy a mostrar de una forma más detallada. Vamos al mambo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!